Les tenemos los efectos del paro judicial. Senado dice, la crisis del sector no depende solo de más recursos, sino que estos inviertan eficientemente. Si nosotros somos capaces de conciliar gran parte de los problemas con mecanismos alternativos de solución de conflictos, nosotros evitaríamos represar todo en la justicia. ¿Sabe usted qué es el desescalamiento del conflicto? Le preguntamos a los colombianos. Irle quitando temperatura al conflicto armado que existe en el país. Colombia pierde 6 millones de dólares al año por cuenta del contrabando. Congreso le pone freno a este flagelo. Todos los dineros mal habidos están ingresando al país a través del contrabando. NS Noticias recorrió la feria escolar en el corazón de Bogotá. La gente dice que algunos colegios no han pedido las largas listas de antes. El año pasado todo lo que le pidieron fue demasiado útil. No pidieron nada inútil, no para votar. Visitamos la Comuna 13 de Medellín. Los paisas le cambiaron la cara a este sector de la capital antioqueña. Ha sido muy bueno porque, gracias a Dios, esto ante un matadero para unidad con la escala eléctrica, uno anda más descansado. Niños de bajos estratos de Melgar, Tolima, ya tienen centro de desarrollo infantil para la primera infancia. Estas horas son muy buenas porque nos va a permitir mejores estudiantes. Les tenemos los mensajes de nuestros seguidores y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. El próximo 7 de febrero, las comisiones económicas del Senado se reunirán para debatir el Plan Nacional de Desarrollo, según lo anunció el presidente de la Corporación José David Námez, Jair. Las comisiones socializarán ese tema en las diferentes regiones del país para que el plan se ajuste a las necesidades de los colombianos. El presidente del Senado, José David Námez, anunció que para el próximo 7 de febrero, el Congreso citará sesiones extras para estudiar el Plan Nacional de Desarrollo. Se le va a dar un estudio exhaustivo, claro, transparente, por eso queremos que los colombianos opinen. Con esto se pretende iniciar un recorrido por las regiones, conocer las necesidades y así estructurar un plan de desarrollo en el que se beneficien realmente las regiones. Creemos que es el tiempo necesario para que visiten las regiones, para que los colombianos conozcan el plan de desarrollo que va a ser la hoja de ruta del gobierno de Juan Manuel Santos en estos próximos cuatro años. Se espera que al finalizar el primer semestre del 2015, la aprobación del Plan Nacional sea una realidad. Aunque ya están restablecidos los servicios judiciales en el país, tardará más de un año la operación para que vuelva a la normalidad luego de los tres meses del paro de este sector. Según especialistas, el levantamiento del cese de actividades es solo un pequeño respiro por la crisis que atraviesa todo el sistema judicial. Cuatro de la tarde en los juzgados de Paloquemao en Bogotá. Ya hay actividad laboral, pero aún quedan en el ambiente algunos efectos del paro. Presencia del ESMAD de la policía. Los pasillos no se ven atiborrados de personas como se esperaba y solo son pocas salas las que realizan audiencias. El derecho de huelga para reclamar las prestaciones laborales es un derecho instituido del mismo Estado de Derecho. Pero frente a la Administración de Justicia hay decisiones demasiado sensibles para el ser humano. Gustavo Martínez, vicepresidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales, es fiscal especializado y dice que aunque maneja casos complejos en la fiscalía, tiene que permanecer al frente de la actividad sindical que busca mejorar el sistema. Queremos que nuestros servidores sean eficientes, sean aptos, tengan la suficiente capacidad jurídica para dirimir los procesos en civilidad. Para él, es claro que el problema del sistema judicial en el país pasa por la autonomía del presupuesto y lo insuficiente del mismo. Un presupuesto que a veces no tiene cómo funcionar dentro de su parte logística en la Administración de Justicia para brindársela al usuario y tampoco tiene cómo funcionar respecto de su propia planta de personal. Y así también lo hacen ver los abogados que su actividad profesional depende de juzgados como este. El sector de la rama judicial siempre ha sido la cenicienta de las ramas del poder. Los despachos judiciales están atiborrados de procesos que no han podido ser evacuados. Desde el Senado se escuchan voces que piden medidas urgentes de corto y largo plazo para superar la crisis. Si nosotros somos capaces de conciliar gran parte de los problemas con mecanismos alternativos de solución de conflictos, nosotros evitaríamos represar todo en la justicia. En términos financieros, ¿se necesita más plata para recuperar al sistema judicial o con esos recursos que hay se puede avanzar para recuperarlo? Se necesita más plata, pero no una plata como se está aportando ahora, que simplemente al bulto se dan recursos en un presupuesto o a través de unos paros. No, se debe diseñar una estrategia muy clara. Azonal advierte que falta tiempo para que la operación en juzgados como este sea completa, que mantendrán su palabra de trabajar, pero que aún esperan respuestas del gobierno a sus peticiones. En la gente dice, le preguntamos a la ciudadanía si sabe qué es el desescalamiento en el conflicto. Marisa González indagó sobre este tema en Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos a principios de este mes reforzó el tema de desescalamiento en el proceso de paz. Es la dejación de las acciones ofensivas de la fuerza pública con la guerrilla de las FARC que va de la mano con lo que ocurrió el pasado 20 de diciembre, cuando el grupo armado anunció un cese de hostilidades que hasta el momento ha cumplido. En esta noticia salió a las calles a preguntarle a los colombianos si sabe el concepto de desescalamiento. Estas fueron sus respuestas. Supongo que sí es ir bajando la presión que se está ejerciendo en ciertas zonas donde ya no hay tanto problema de orden público. Yo creo que es como un proceso de pisos o como de proceso de espacio, como de ir bajando. Irle quitando temperatura al conflicto armado que existe en el país. La verdad es que no tengo ni idea. Debatir todos los puntos que hay del proceso, ¿no? ¿Qué es el desescalamiento? No, no sé. ¿A qué le suena? Pues a que estamos echando para atrás, me imagino. Como bajarle un poco el matiz a lo que se ha venido como, no sé si la palabra correcta sería disfrazar un proceso de paz para mostrarlo en toda su realidad. ¿Usted cómo ve ese proceso de paz? Pues posible si todo el país colombiano coopera desde adentro de nosotros mismos, porque yo soy paz, tú eres paz, mi amigo es paz, el colombiano es paz. Siguiendo con este tema, el presidente de la Comisión de Paz, Roy Barreras, recibió con optimismo el anuncio del gobierno sobre el cese al fuego bilateral y explicó de qué se trata el desescalamiento, el que calificó como un avance significativo al fin del conflicto. Como un gran paso para lograr finalizar el proceso de paz, así calificó el senador Roy Barreras el anuncio sobre el desescalamiento del proceso. Gracias a este desescalamiento y al cese al fuego unilateral e indefinido que anunciaron las FARC, podremos tener este semestre, es lo que quisiéramos nosotros, la firma definitiva de la paz. El presidente de la Comisión de Paz asegura que cada vez ve más cerca el fin de 60 años de conflicto. El desescalamiento es como ir parando una guerra que lleva 60 años, la guerra es como un tren desbocado que todo lo atropella y todo lo arrasa, no se puede parar un tren desbocado de una sola vez con un freno de mano, hay que ir parando la guerra, eso es el desescalamiento. Para barreras de concretarse esta fase final, este sería el proceso de paz más corto de la historia. En Para Contar, nuestra directora Azucena Líbano le indagó al senador Iván Cepeda su posición y la de su partido sobre el avance en los procesos de negociación con las FARC. Este año 2015 es un año importante y clave en el tema de la paz para los colombianos. Sobre este tema precisamente vamos a hablar con el senador Iván Cepeda, que nos acompaña para contar en Noticiero del Senado. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Azucena. Me plaza estar en este espacio. Bueno, los últimos acontecimientos sobre el tema básicamente de las negociaciones en La Habana, lo que ha anunciado el presidente Santos relacionado con el cese al fuego. ¿Cómo ve usted esta posición y qué va a pasar? Bueno, lo que yo veo es que estamos, después de dos años en los que se llegó a tres acuerdos muy importantes, de esas visitas de víctimas, entrando en una fase muy acelerada de hechos que, a mi modo de ver, ya no solamente tienen que ver con el escenario de La Habana, sino que ya comienzan a abordar el asunto de cómo terminar el conflicto. ¿Usted cree que esto, hablando de lo fundamental, es fundamental para la firma de la paz? Yo creo que es ineludible. El país no entendería que se firmen unos acuerdos y sigamos teniendo cada mañana malas noticias, enfrentamientos, atentados, hechos que nos causan a todos dolor y repudio. Dos preguntas finales, senador. Una es, digamos, con este avance que ha tenido el proceso, ¿usted cree que más o menos en cuánto tiempo uno diría qué maravilla? Ahí está la foto con la firma del acuerdo. Y lo otro es, como usted ha estado sentado con los negociadores en La Habana, ¿usted ve que ellos tienen una intención real de paz? Hay que tener también un poquito de paciencia. Si no es posible concluir este año, yo creo que no va más allá de mediados del 2016 que se llegue a un acuerdo de paz en Colombia. Y sobre lo segundo, usted decía exactamente la voluntad de los negociadores. Entonces, yo veo que ambos equipos han hecho un extraordinario trabajo y creo que para mí los personajes del año pasado fueron tanto el equipo encabezado por el doctor Humberto de la Calle como la delegación de las FARC. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. No, para mí ha sido un gusto este diálogo y ojalá que este año sea el año de la paz en Colombia. Soy Azucena Liévano. La próxima semana más temas para contar. De otro lado, en Pitalito Huila, más de mil emprendices del Sena pertenecientes a cooperativas de exmilitares fueron certificados en proyectos productivos. La gestión fue apoyada por la Alta Consejería para las Regiones y hace parte de la estrategia para preparar el país hacia el postconflicto. Las familias pertenecientes a la Fundación Lazo de Honor resaltaron el apoyo de las diversas entidades y se comprometieron a buscar alianzas productivas para sacar adelante sus proyectos. A Sena, a la Fundación Lazo de Honor y a todas las entidades gubernamentales que nos han apoyado. Los beneficiados, en su gran mayoría exmilitares, fueron capacitados por el Sena en diversas líneas de aprendizaje, pero principalmente en temas agrícolas. El compromiso principalmente es seguir apalancando, seguir haciendo seguimiento a las unidades productivas fortalecidas con el objetivo de que crezcan. Para los senadores del Huila es muy valioso que el Estado apoya a quienes ofrecieron su tiempo a proteger la patria, ya que se empieza a abonar el terreno para el postconflicto. El postconflicto no solamente pasa por los reinsertados de la guerrilla y los paramilitares, sino que tiene que pasar por los que dieron la vida y sufrieron tanto daño físico. Ellos han estado un poco desamparados, después que prestan ese servicio tan importante a la patria, que dan a su suerte. Esta misma experiencia será replicada en otras tres regiones del país. Con el inicio de la temporada escolar, también inicia el calvario para los padres de familia, quienes se ven afectados por los gastos que implican los útiles escolares. NS Noticias estuvo en el sector de San Victorino, en Bogotá, donde se consiguen útiles de todos los precios. Y esto fue lo que encontró allí nuestra compañera Alexandra Guerrero. Estamos en el 2015, cuadernos, libros, textos, todo lo que es malignita es. Comienza el 2015 y arranca nuevamente la temporada escolar. Así encontramos algunos padres con lista en mano comprando los útiles de sus hijos. El año pasado todo lo que le pidieron fue demasiado útil. No pidieron nada inútil, no para votar, por ejemplo, que eso que piden rollos de papel, nada, nada. Preguntamos a los vendedores qué es lo que más compran por estos días. Cuatro, nueve mil pesitos, tres mil pesitos de sticker conseguimos también. También preguntamos a los padres de familia por los famosos útiles, inútiles, y según ellos a comparación de años anteriores ha disminuido y así les alcanza más la platica. Entonces se van a ahorrar una platica que la pueden utilizar en los textos, en las demás cosas. Aquí siempre le damos a la gente la facilidad, ya, de que adquieran los libros más baratos, porque vendemos muchos libros de segunda aquí, ya. Entonces uno los arregla, los organiza y quedan como nuevos. Así que padre de familia, si usted busca economía, la Feria Escolar de San Victorino es una buena alternativa. La Ley de Emprendimiento es una iniciativa que el senador Carlos Fernando Motoa presentará durante esta legislatura. asegura que de ser una realidad impactaría positivamente en la economía colombiana. El proyecto de ley busca flexibilizar y eliminar las trabas a las que se ven abocados los colombianos a la hora de tramitar un capital semilla para emprender un negocio. Que tenga una idea de negocio, no importa si sea pequeña, mediana o grande, tenga la posibilidad de que el Estado colombiano apoye esa iniciativa, que no solamente se limite a la capacitación. Para el senador Carlos Fernando Motoa es necesario premiar e incentivar al colombiano emprendedor. Por eso es necesario que el gobierno le dé prelación a este tema. El emprendimiento debe ser una regla prioritaria en este año 2015. Debe ser un punto de inicio de todas las carteras de los diferentes ministerios. Esta iniciativa, además de aportar el capital semilla, propone también realizar desde la academia un acompañamiento general a los proyectos de emprendimiento para garantizar su éxito. La ley anticontrabando busca aumentar las penas y elevar las multas para quienes incurran en esta falta. Y mucha atención, las personas que ingresen al país productos de contrabando por más de 120 millones de pesos podrían tener penas entre 9 y 12 años de cárcel. De acuerdo al senador Manuel Enrique, exponente de la ley, los departamentos fronterizos son los más afectados por el contrabando. Por ejemplo, con el ingreso de contrabando de cigarrillos, de licores, de aperitivos, de cervezas. Situación que genera un faltante de 1.500 millones de dólares anuales por impuestos que se dejan de recibir. Las cifras que pierde el país por el contrabando son astronómicas. De 12.5 billones de pesos es lo que está ingresando de contrabando al país. Me parece que esto es muy grave. Con la ley, este delito será tipificado como lavado de activos, lo que se traduce en aumento de penas y multas. Es decir, todos los dineros mal habidos están ingresando al país a través del contrabando. De tal manera que hay que tomar cartas en el asunto. Los sectores más afectados por el flagelo del contrabando en el país son la industria, el comercio y la agricultura. Los jóvenes entre 12 y 24 años son los más expuestos al consumo de la marihuana. Así lo denunció la senadora Nora Tobar Rey en una audiencia pública sobre drogadicción, a la que asistieron también quienes han sido afectados por el consumo. Afrontar el problema de las drogas, especialmente el consumo, como un tema de salud pública y social en el que ningún sector del país puede ser indiferente, pidió la senadora Nora Tobar. Nosotros lo que queremos hacer es prohibir o evitar que la droga llegue a más jóvenes de Colombia y a estos jóvenes sacarlos, darles la mano. La senadora denunció que muchos expendedores de droga se camuflan bajo la ley de la dosis personal para no ser judicializados. Los cogen con 20 gramos de marihuana y continúan como si nada hubiera pasado. Varios jóvenes explicaron las causas que los llevaron al consumo de alucinógenos y pidieron a otros dejar las drogas. Dejamos atrás las drogas que son las que nos debilitan, nos facilitan la entrada a un infierno que realmente ninguno sabe qué vivir hasta que lo toca. Para adelante muchachos, tienen que tener un motivo de superación. Lo primordial es pensar en uno mismo y pensar en las familias, en las personas que uno les hace daño. Al final del encuentro la senadora señaló que el Estado debe incorporar más recursos para apoyar instituciones que ayuden a los jóvenes a salir de la drogadicción. El Capitolio Nacional es uno de los sitios más representativos de la democracia colombiana. Les presentamos en esta oportunidad los recintos donde se discuten y aprueban las leyes de nuestro país. El Capitolio Nacional, una de las construcciones más representativas de la arquitectura republicana y neoclásica de Bogotá, se construyó entre los años 1848 y 1926. En estos muros funciona el Congreso de la República, la Casa de la Democracia, el lugar donde se hacen las leyes. Los invito a que me acompañen en este breve recorrido. En la entrada al Capitolio encontramos el patio Tomás Cipriano de Mosquera, donde se encuentran las oficinas de las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes. Y ahora llegamos al Salón de la Constitución, destacado por este mural. Una obra de arte que cuenta la historia de las constituciones de Colombia a través de las imágenes de los próceres de la patria. El Salón de la Constitución es uno de los sitios más representativos del Capitolio Nacional, el cual también es utilizado para realizar diferente tipo de eventos y condecoraciones. Dentro de este edificio también están los recintos de la plenaria del Senado y el Salón Elíptico, lugares donde se realizan las plenarias de ambas cámaras. Nos encontramos en la parte posterior del Capitolio Nacional, específicamente en el majestuoso Patio Núñez, el cual recibió este nombre en homenaje al expresidente Rafael Núñez, el cual se caracteriza por su estatua y por 16 columnas. Y finalizando nuestro recorrido, llegamos al túnel, lugar que conecta el Capitolio Nacional con el edificio nuevo del Congreso. Aquí funcionan las oficinas de los congresistas y además las comisiones constitucionales, donde sesionan y se debaten los diferentes proyectos del medio. Y vamos a otro muy buen lugar, Medellín, que es una de las ciudades más avanzadas en el tema de transporte integrado en todo el país. Cuenta con el metro y el metrocable. Y a esto se suman las escaleras eléctricas de la Comuna 13, que ha sido la solución para sus habitantes. Yair, en compañía de la senadora Ana Mercedes Gómez, NS Noticias, visitó la localidad que se ha convertido en ejemplo para otros sectores de la capital antioqueña. Las Rápidas, así le dicen algunos habitantes de la Comuna 13 a las escaleras eléctricas, ubicadas en el barrio La Independencia de Medellín, a quienes esta obra les cambió la vida. Ha sido muy bueno, porque gracias a Dios, esto ante un matadero para unidad con la escala eléctrica, uno anda más descansado. En compañía de la senadora Ana Mercedes Gómez visitamos este novedoso proyecto, que se constituye como el primer sistema de movilidad urbana de estas características en Colombia y que reemplaza 350 escalones de concreto. La importancia es muy grande porque uno conoció la cantidad de escalas que tenían que subir las personas, los niños con sus mercados, o una persona mayor, o un enfermo. Primero había que caminar mucho y ahora subiendo muy descansado. Más allá del beneficio de dejar de subir y bajar escalones, la senadora resaltó el compromiso de la comunidad con la llegada de las escaleras eléctricas. Ve uno la belleza, cómo están pintando las casas, cómo tienen sus matas, sus flores, cómo cuidan el espacio público. Las eléctricas tienen seis tramos dobles, son amplias, tienen techo y beneficia a más de 12 mil habitantes de la Comuna 13. En otras noticias, en Melgar, Tolima, fueron entregadas importantes obras de inversión social que contaron con el acompañamiento del senador Milton Rodríguez, quien destacó la gestión de las autoridades locales y regionales para que los proyectos llegaran a feliz término. En Melgar fue inaugurado el Centro de Desarrollo Infantil que beneficiará a más de 200 niños dentro de la Estrategia de Cero Siempre. Estamos ya apropiando los recursos, iniciando todos los procesos para entregar otra instalación igual, para funcionar también un Centro de Desarrollo Infantil también con capacidad para 200 niños. Los recursos de las regalías también sirvieron para entregar un coliseo cubierto y un restaurante escolar en zona rural del municipio. Estas obras son muy buenas porque nos van a permitir mejores estudiantes. Gracias a Dios que nos dieron eso y gracias, chao. El senador Milton Rodríguez celebró las obras de inversión en favor de los niños de la región. Para mejorar las condiciones de la niñez y de la juventud en las zonas rurales, poder entregar obras de infraestructura deportiva, poder impulsar la cultura. Las obras tuvieron un costo superior a los 1.500 millones de pesos. Y les tenemos a continuación lo que nos escriben nuestros televidentes. A la pregunta, ¿qué espera de los senadores en el 2015? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Guerrero, Rayalpiso, Reyes B. Que legislen para el pueblo y de acuerdo a los intereses generales de toda la nación. Arroba Honorato 1969. Los delitos a falta de castigo severo, el ladrón se siente fortalecido para robar. Arroba Carito Rentería 1. Esperamos que sean más unidos y lleguen a acuerdos que le ayuden al país, no solo a ellos. Participe en el sondeo semanal. ¿Sabe usted qué es desescalamiento en el proceso de paz? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Ahora lo que dicen los senadores en la red a continuación. Arroba Jorge Iván Ospina. Los equipos de fútbol tienen tal nivel de fidelidad y fervor en sus hinchas que deberían comprometer hasta el alma en su juego. Numeral América en la A. Arroba Senado R. Soto. Gracias a quienes nos permiten escuchar sus puntos de vista y acompañan siempre. Nada más bonito que estar en contacto con la comunidad. Arroba Luis F. Duque. Felicitaciones a nuestro compatriota James Rodríguez por marcar el mejor gol del año. Viva Colombia. Arroba de Cabrales Cast. A esta hora acompañamos a nuestro equipo Leones Montería. Vamos por la victoria. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como SenadoGovCo, en Twitter, arroba Noticiero Senado, y por supuesto también en nuestra página web, www.senado.gov.co, Jair. Llegamos al final, pero de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Chao.